Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, oh Señor Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Como un hermano, como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, me envuelves en tu amor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh Señor, ven como dejarme, oh Señor, ven como un hermano, entrelo, y como un hermano, en tu amor, queencara, con fuerza, y como un hermano, en tu amor, cariño, Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, ven, sé mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor 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 Gracias por ver el video.